Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en nuestra sección médica a continuación y tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Miguelina Almanzar, hematóloga, especialista en medicina interna. La doctora Almanzar tiene práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, Holmes. Doctora, gracias por acceder a nuestra invitación. El tema, las anemias. Pienso que la pregunta obligada, ¿qué es la anemia, doctora? En primer lugar, buenas noches a todos. Bueno, la anemia como tal no es una enfermedad, sino un conjunto de signos y síntomas que expresan una enfermedad de base. ¿Cuándo decimos que hay anemia, doctora? Bueno, primeramente debemos de ver un hemograma del paciente, donde tendríamos niveles bajos de hemoglobina, glóbulos rojos y hematócrito. Cuando estos están por debajo de lo normal para el lado del paciente, decimos que hay anemia. ¿Cuáles son los valores normales de la hemoglobina y el hematócrito? En una mujer, 14 gramos de hemoglobina más o menos 2. O sea, por debajo de 12 decimos que hay anemia. En un hombre, 16 gramos de hemoglobina más o menos 2, por lo que por debajo de 14 en un hombre hay anemia. ¿En los niños? En los niños va a depender del momento. En un recién nacido podríamos encontrar valores normales de 14 a 16 gramos. Ya en un lactante podríamos tener hasta 13 gramos de hemoglobina. ¿A qué se deben los síntomas de la anemia? Lo primero es que el cuerpo tiene mecanismos compensadores, los cuales cuando tenemos niveles bajos de hemoglobina, ellos tratan de compensar el déficit, por ejemplo, con palidez, porque deja de llegar sangre a piel, para dársela a órganos vitales como corazón, cerebro, pulmones, riñones. Cansancio fácil por lo mismo, debilidad general, entre otros, que ya mencionaremos más adelante. ¿Cuál es la anemia más frecuente? A nivel mundial, un 80 a un 90% de la población presenta anemia ferropénica. Esa es la anemia por déficit de hierro. ¿Cuáles son las necesidades diarias de hierro en un niño, un adulto, un recién nacido y una mujer en edad fértil? Entonces, una mujer en edad fértil va a tener de necesidad diaria por lo menos un milígramo. Unos dicen que cuando los ciclos son muy abundantes puede ser de 1.5 a 2 milígramos de hierro. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto? De todo lo que ingerimos en el día, solamente se absorbe 10 milígramos. Y de esos 10 milígramos, solamente se utiliza un milígramo. Ok. El hombre es uno exactamente, decíamos que la mujer menstruante de 1.5 a 2. El niño, los primeros seis meses de vida, tiene el hierro que la madre le pasa por la leche materna. O sea, que él como tal no necesita una gran cantidad. Por eso ellos no se le da alimentos fricos en hierro. Cuando no lata, entonces debemos de dar leche fortificada con hierro. ¿Cuáles son los alimentos que contienen más cantidad de hierro? De la dieta que nosotros como país hemos adoptado. Y por qué de los 10 milígramos de hierro que se ingieren, 9 no se utilizan. ¿Hacia dónde van? Los alimentos fricos en hierro son básicamente las vísceras, pulmones, hígados, riñones, la carne roja. Luego de eso, en un segundo nivel, entran los vegetales, brócoli, coliflor, vainita, espinaca. Los granos que incluyen las habichuelas de todo tipo, incluyendo garbanzos, lentejas, guandules. Son las frutas en menor cantidad, pero de estas las que más la ciruela pasa. Estos son básicamente los que contienen mayor cantidad de hierro. Pero número uno en esta lista son vísceras y carne roja. Y la otra pregunta, de esos 10 milígramos, ¿por qué absorbemos uno? ¿Dónde van esos otros 9? Bueno, esos 9 son excretados por descamación de la piel, el pelo, uñas, sudor, lágrimas, heces. Usted habló de anemia ferropénica. Nos gustaría que nos dijera las causas principales de la misma. Va a depender de la población como tal, del sexo y de la edad. Me explico. Lo primero es, en mujeres en edad fértil, la causa número uno son las pérdidas menstruales. En los hombres, entonces son las pérdidas del tubo digestivo. En los niños, la parasitosis. Pero como tal, entre estos dos grupos, la causa común es una disminución en la ingesta. De alimentos que sean ricos en hierro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de la anemia ferropénica? De arriba hacia abajo, para que lo tengamos muy claro, caída de pelo, zumbidos en los oídos, visión borrosa, dolor de cabeza frecuente, mareos, lesiones en la boca, taquicardia frecuente, cansancio fácil, debilidad general, uñas que se deshilachan, así lo refieren, quebradizas, débiles. Y ya que podemos ver como tal, es una pálidez marcada. ¿Y las etapas de la anemia ferropénica? Eso es muy importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Decimos, bueno, pero mi hemoglobina está normal, doctora, ¿cómo usted me dice que tengo anemia? Hay diferentes pruebas que debemos de realizar para decir que un paciente tiene anemia por déficit de hierro. Lo primero es que hacemos un perfil de hierro, donde tengo una ferritina, que es el hierro de depósito. Entonces, en la primera etapa, que es una anemia prelatente, tengo ferritina disminuida. El paciente no tiene ningún dato de anemia en ese momento. Ya en un, esa es una anemia prelatente. Una anemia latente es donde todavía no tengo hemoglobina baja, pero voy a tener los volúmenes corpusculares del glóbulo rojo disminuido. O sea, un glóbulo rojo que está pequeño. Eso es lo que significa el volumen corpuscular en el hemograma. Y una concentración de hemoglobina media también disminuida. Y ya una anemia instaurada como tal, que es cuando tengo niveles bajos de hemoglobina. O sea, que la mujer va a tener menor de 12 gramos y el hombre va a tener menor de 14 gramos. Y el niño, dependiendo de la etapa, mencionando ya ahorita los valores normales. Una vez que está detectado el proceso anémico, ¿cuáles son los protocolos de investigación que deben iniciarse? Sí. Mencionamos ahora mismo un perfil de hierro, ¿verdad? Que me va a incluir ferritina, hierro cérico, capacidad de captación, porcientos de saturación, hemogramas, reticulositos. Y cuando tengo esto, lo importante, número uno es tratarlo. Pero número dos, buscar la causa. Porque si recordamos la primera pregunta, decíamos que la anemia no es una enfermedad como tal. Sino una expresión de una enfermedad de base. Entonces, trato, pero busco la causa. Si no, no resuelvo nada. ¿Cuál es la prioridad en el tratamiento de la anemia ferropénica? Básicamente lo que mencionamos, tratar y buscar causa. ¿Qué se utiliza de tratamiento en la anemia? Sales ferrosa. Eso es lo que se llama popularmente sulfato ferroso. ¿Y por qué esta específicamente? Porque es la que mejor se absorbe. Entonces, tratamiento, hierro, ¿qué va a ser? El de la dieta, con los alimentos que mencionamos, y ya con los medicamentos que el médico va a instaurar. ¿Qué dosis diaria, doctora, si se puede conocer? Esa es una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué? Muchos médicos o muchas personas que entienden de salud, tienden a utilizar, por ejemplo, un comprimido o dos comprimidos de hierro al día. Pero, esto no es lo más importante. Primero tenemos que saber la cantidad de hierro que tiene ese comprimido. Generalmente tienen 300 miligramos de sales ferrosa. Pero lo que nos interesa saber de ese comprimido es la cantidad de hierro elemental que tiene. Generalmente, un comprimido de 300 miligramos tiene solamente 50 miligramos de hierro elemental, que es el que realmente se va a absorber. Si necesito 150 miligramos de hierro elemental, tengo que dar tres comprimidos al día de sulfato ferroso para tener saturado el requerimiento que tengo diario. ¿Qué tiempo debe durar el tratamiento de una anemia? Mínimo seis meses. Máximo nueve meses. Por lo que si usted va a su médico, el primer mes ya se va a sentir muy bien de haber iniciado el tratamiento. Deja de ir y va a ver que en tres o cuatro meses tiene la misma anemia. Porque como mencionamos en las etapas, primero se depletan todos los depósitos que tengo de hierro en el cuerpo. Y ya luego se instaura la anemia. Por lo que si luego de mejorar esa hemoglobina no llena todos los depósitos, no resolvi nada. O sea, tiene el paciente que apegarse al tratamiento de seis a nueve meses. Doctora, ¿y cómo debe tomarse? El hierro debe tomarse preferiblemente lejos de los alimentos. Siempre recomendamos que sea o una hora antes o una hora después. Y preferiblemente con jugos cítricos. En su defecto puede ser con vitamina C. ¿Por qué? Porque necesita que haya un medio ácido a nivel del estómago para poder absorberse. Entonces, no debe de utilizarse omeprazol, no debe de utilizarse granitidina, no debe ser tomado con leche, con yogur, ningún tipo de lácteo, jugos cítricos o vitamina C. Lejos de los alimentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no tomar hierro? Hay personas que presentan mucha sintomatología gástrica cuando lo ingieren. ¿Cómo cuál es? Bueno, algunos estreñimientos, otros diarrea. Entonces, cuando el paciente presenta uno de estos síntomas, no debemos administrarlo o disminuir dosis, número uno. Número dos, cuando buscando la causa encontramos que hay un síndrome de mala absorción a nivel gástrico, tampoco hacemos nada administrándolo vía oral porque no se va a absorber. Entonces, debe administrarse vía parenteral. En esos casos que hay mala absorción, principalmente debe de ser utilizado parenteral. ¿Qué tiempo dura el tratamiento parenteral? Porque usted habló ahorita de seis a nueve meses. Vía oral. Yo supongo que era vía oral. Entonces, parenteral, para yo corregir una anemia, ¿qué tiempo debo utilizar el hierro? ¿Y qué dosis? Debemos de aclarar algo. Decíamos que debemos llenar los depósitos de hierro, ¿verdad? Y luego de eso continuar. ¿Cómo llenamos esos depósitos? Cuando el déficit es muy grande, debemos administrarlo parenteral de inicio. ¿Y cuánto yo le pongo a mi paciente de hierro parenteral? Hay unas fórmulas que tenemos los hematólogos que en base al peso del paciente, la hemoglobina que presenta, calculamos el déficit de hierro que tiene y administramos el hierro parenteral. Esto puede oscilar de diez a quince días, aunado con el día oral, más la dieta. Cuando usted habló de las contraindicaciones, tocó tangencialmente los efectos secundarios. A mí me gustaría que abundara sobre esos efectos secundarios. Como les mencionaba, algunos pacientes refieren estreñimiento muy, muy fuerte. En ese momento lo que hacemos es que recomendamos la ingesta de fibras y de mucho líquido. En otros casos podemos utilizar hasta inductores de la evacuación. Si aún así no nos responde, pues definitivamente tenemos que disminuir dosis o quitarlo. Otros refieren diarrea muy frecuente. Entonces también es muy cuesta arriba para un paciente. Manténse con evacuaciones diarrea y también lo suspendemos. Si no lo tolera, porque presenta mucha espigastralia, mucho dolor de estómago, síntomas generales, tampoco lo podemos administrar vía oral. Entonces nos vamos solamente con el parenteral y la dieta. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos. Gracias. 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 Gracias.